La música más tierna Y el salón a media luz El champán en la nevera Y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin Estamos solos los dos Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Me escaparon las caricias Y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble Estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal Y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, no habré marcado bien Y yo pienso, qué mal, porque a mí Susana, Susana, Susana Estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana Susana está loco por tu amor De nuevo me sentí a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien me llama de repente Desde las sombras del portal Un teléfono infernal Un teléfono infernal Un teléfono infernal Para mí De mi propina Firme aquí Susana, Susana Susana, soy loco por tu amor Y ella me 앞에 Un teléfono Andale Un teléfono Un teléfono ¡Oh! 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 De nuevo solos, mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio una noticia Llegó la guerra nuclear ¡Oh! 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 Me dices, oye, yo me voy ¡Oh! 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 Dices adiós, yo digo ¡No! Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, está loco por tu amor Estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, está loco por tu amor Estoy loco por tu amor ¡Oh!